que parecen revelar el toroide en tres dimensiones. Y aquí está el vector en equilibrio. Y el diseño relacionado de 64 caras, que ya hemos visto codificado en el arte de muchas culturas ancestrales. Y el diseño relacionado de 64 caras, que ya hemos visto en el arte de muchas culturas ancestrales. Pensé que fuese quien fuese el que los hubiese creado y viniese de donde viniese. Estos diseños tienen que tener un importante propósito. ¿Son tan coherentes? Al final, he llegado a creer que el modelo del toroide y el vector en equilibrio, especialmente en la forma del tetraedro de cristal de 64 caras, nos está mostrando cómo funciona la energía en el universo para que podamos alinearnos con ella. Creo que nos están dando un modelo para acceder a la energía de una manera limpia, segura y sin límites, así como nuevas formas de propulsión. ¿Acaso podríamos recibir un mensaje más importante, desde su punto de vista y especialmente, ahora que empezamos a expandirnos despreocupadamente más allá de nuestro propio planeta? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!